¿Cuál es tu nombre Ica Auto 3? Me da mucho gusto, mi nombre es Ángel Ricardo Pérez Fernández Soy una Caribe Model 83 A mi me gusta que les tomen fotos a mi carro Porque se llevan la idea, por si quieren arreglar el suyo Que les saquen la idea ¿Un mensaje a alguien especial? A mi mamá, Mariestel Hernández Ángel Agradecer de lo que me ha apoyado y que ha estado conmigo ¿Podemos grabar tu hermoso auto? ¿No? Claro que sí Un mensaje para mis amigos que les agradezco que han estado ahí Y ahora sí que se animan a seguir de que se tapa de tu carro y todo Son los consejos que te ayudan a seguir adelante Vamos a verlo Vamos a verlo Que la última velocidad nos acompañe Esto será nada más tarde No, no la velocidad nos acompañe No, no la velocidad nos acompañe No ... No, no la velocidad nos acompañe No, no la velocidadいただca Y ahora la velocidad nos acompañe Gracias por ver el video.